Hoy nos encontramos acá tratando un tema totalmente diferente a los temas que año a año venimos realizando. Vamos a mirar las diferentes perspectivas que se tienen desde diferentes ángulos de los credos religiosos con respecto a lo que es el juicio a Cristo. En este espacio no vamos a buscar fijar dogmas, no vamos a buscar parcializar conceptos, lo que queremos es escuchar las diferentes concepciones que alrededor de este tema se manejan. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de profundizar un poco en cada una de estas ideologías y además para estrechar los lazos que es lo que básicamente nos debe llevar a cada una de las religiones. Entonces hoy nos acompañan un excelente grupo de compañeros, de personas que han querido venirnos a participar de ese momento tan, digámoslo, tan precioso y tan especial para la humanidad como es la visión con respecto al juicio a Cristo. Vamos hablando. Pero ojo, les tenemos una sorpresa. Idán, el ingeniero Idán, compañero de la facultad, desde su semillero de investigación y con todo el ejercicio que estamos haciendo, nos consiguió para hoy que algo que pocas veces sucede, se dé. Es que un rabino, que no pueden estar presentes hoy porque hoy estaba y hoy no pueden estar en un momento de recogimiento, no pueden. Entonces grabara un video para que desde el punto de vista de los judíos, que toda la noche hemos hablado de ellos, nos den unas claridades sobre ese tema. Bueno, buenas noches. Yo quiero aclarar una serie de cosas antes de iniciar con el video. Lo primero, pues mi nombre es Idán Kuzniec, yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cooperativa hace ya dos años. Soy y nací siendo judío y discrepo de muchas de las ideas o ideologías de la comunidad judía a nivel mundial, o de la ideología judía, o de la cultura judía, e incluso de la misma religión. Entonces, arranco por ahí porque, pues, yo no comparto muchas de las cosas que han surgido, que han dado pie a odios y rencores en muchas épocas, que llegan hasta el día de hoy. Y discrepo de muchos de los comentarios que hacen todo el resto de judíos, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo. Voy a hablar de unos términos, voy a explicar, voy a dar claridad a unos términos que usan en el video. Yo le propuse al doctor Sasha en su momento de grabemos o pregrabemos un video con las preguntas que se iban a usar aquí en el panel. Y eso es lo que les vengo a mostrar. Otro de los términos que quiero aclarar es precisamente el de rabino. ¿Quién es el rabino? ¿Por qué invitaron a un rabino? ¿Por qué invitamos a un rabino a esta actividad? El rabino es el líder espiritual para la comunidad judía, y dentro de sus funciones principales es ser el maestro de la Torá. Interpretar las sagradas escrituras, instruir a los jóvenes, y por su notoria personalidad y grandeza es el mensajero espiritual que predica sermones, es consejero, ejemplo de ser humano y demás. Esta persona que yo les traigo aquí, ustedes lo van a ver, es bastante joven. Él estuvo e hizo parte de la comunidad judía de Cali. Nosotros lo apreciamos bastante. Hablo de nosotros los jóvenes de la comunidad judía de Cali. Él en este momento trabaja para la comunidad judía en Guatemala. Nació en Israel, por lo tanto puede que el hablado de él o el sonido que él genera al hablar no sea tan entendible o tan fácil. Entiendan, él nació en Israel en el año 88, o sea que es bastante joven, pero habla, a mi forma de ver, perfecto español para no ser su lengua materna. Él es el rabino Yosef Garmon y estudió en una yeshiva, otro de los términos que quiero aclarar, y es, una yeshiva es básicamente una institución religiosa judía, de educación netamente religiosa, que alberga estudiantes, hombres únicamente, para estudio de textos tradicionales. Estos comprenden el estudio de la Torá, el estudio de la literatura rabínica, especialmente el Talmud y los textos místicos. Algunas de estas autorizadas para ordenar únicamente por rabinos ortodoxos. Quiero aclarar otra cosa en donde se dice que, pues, los hombres de todas las comunidades judías hacen siempre a un lado a la mujer, trayendo la colación por el tema o la temática de la noche. Yo no estoy 100% de acuerdo con eso, porque al final de cuentas yo debo agradecer que soy judío gracias a una mujer, porque la mujer es quien otorga en el judaísmo la religión. Y para yo poder ser judío, pues, mi madre tiene que haber sido judía o haber sido procreada como judía. Entonces, al final de cuentas, en esa parte, pues, pienso yo, y Dan Kuzniec, personalmente, que la mujer tiene un nivel, y diría, el más importante en la comunidad, el más importante en la familia, porque al final de cuentas, lo que me han enseñado a mí, lo que yo he aprendido en mis 35 años de vida, es que lo más importante para el judaísmo es la familia, es el estar en familia. Y esa es una de las razones por las que en Shabbat lo primero y lo más importante es darse un banquete y hacer una fiesta, una festividad, siempre rodeado de la familia y los seres queridos. ¿Listo? Entonces, ahora sí los dejo en compañía del Rabino Josef Garmon, y espero, pues, les agrade el video y las preguntas. ¿Qué es lo que te gusta de la familia? Muchas gracias por darme esta oportunidad de explicar algunas cosas sobre un tema bastante delicado, que lo tenemos que tratar con la verdad, decir lo que pasó, decir lo que está escrito, y cada uno va a escuchar la verdad, y va a hacer lo que piensa que hay que hacer cuando escucha la verdad. Yo soy Josef Garmon, el Rabino actual de Guatemala, antes fui Rabino de Cali, Colombia, antes estuve en Bogotá un poco, antes en México, Canadá, y antes, cuando nací, no hace mucho, en 88, en Israel, en Jerusalén, en la Ciudad Santa. Y, ok, no me acuerdo mucho cuando nací, pero después, empecé a estudiar, todo lo que es estudios judíos, en un lugar que se llama Yeshiva, hay diferentes Yeshivot en Israel, y después pasé a otra Yeshiva, ahí donde los estudios más altos, en el mismo tiempo, también hice algunos estudios de la universidad, sobre historia, más de todo, y religiones, filosofía judía, un poco ciencia, biología física, estudios rabínicos, también. Después de eso, me fui a esos lugares que mencioné antes, aparte de ser rabino, también manejo un poco el tema de Asbará, decir lo que está pasando entre el conflicto árabe-israelí, decir lo que también es la verdad, y tratar de promover la paz y el respeto a los diferentes, y no nada más a los que están y piensan como nosotros, en diferentes ocasiones, en diferentes situaciones, eventos, hacemos eventos con diferentes religiones, con los pastores, con el Sheikh Árabe también, hice un evento hace dos, tres semanas, y el tema y el propósito de todos esos eventos que estamos haciendo aquí en Guatemala y afuera de Guatemala, es promover la paz y el respeto. Entonces, pasamos a las preguntas que están aquí, y todas las respuestas que voy a decir, siempre tenemos que recordar, en la mente podemos ser diferentes, pero en el corazón siempre somos iguales, así que tenemos que respetar a cada uno, y no importa qué piensa, las diferencias hacen que el mundo es más interesante. Estamos hablando hace más de 2.000 años, el año 3.760 de la creación del mundo, es el final de la época del segundo templo, sabemos que el primer templo lo destruyeron en Mujanesa, el rey de Babilonia, en 3.338, después estaban 70 años en Babilonia, y después regresaron con Israel Escritor, construyeron el segundo templo, y estamos hablando en los últimos años de ese templo. ¿Quién domina Israel? ¿Quién domina Jerusalén en ese momento? Los romanos. Los judíos no tienen poder de matar a nadie, de hacer nada, como vamos a ver después. Obviamente los judíos tenían bastante miedo de los romanos, bastante miedo de judíos también, que podían hacer problemas, que los romanos lo van a entender mal, o que lo van a hacer mal contra los romanos, y ese puede traer otra vez la destrucción del templo, y otra vez exilio, como ya tenían experiencia. Entonces los judíos vivieron en una época, en un lugar muy delicado, que tenían que caminar, como se dice, encima de los huevos, tener mucho cuidado en cada palabra, en cada persona. Por eso cada persona que hizo algo que era un poco diferente, que lo podían interpretar como revolución, o algo así, entonces lo tenían que, de alguna manera, tranquilizar, o calmar, esa amenaza, para no entrar en problemas contra los romanos. En esa época, los judíos están divididos en diferentes grupos, tenemos los esenios, los sauduceos, los pariseos, los jasidim, también que eran un poco más justos, y tenemos también los canaim. Diferentes grupos, cada uno aplica nivel diferente de la religión, y como dije, entre ellos también, no es que hay odio entre ellos, sino hay miedo, que alguien pueda hacer algo, que lo van a interpretar como alguna revolución, contra los romanos. Lo ven como judío, primero de todo. Pero aquí le voy a decir algo interesante, un dato curioso, histórico. El Talmud, estamos hablando en la época del Talmud, la época de la Mishnah, de la Torah Oral, donde vivió Jesús, y ahí hay algo interesante. La primera vez que el Talmud habla sobre él, dice que era el alumno de Raví Yoshoa Ben Pajia, uno de los abinos muy importantes, de la época de los Mishnahot, la época de las parejas, que eran líderes de la generación, pues era el alumno del líder más grande de la generación. Pero ahí estamos hablando como 150 años antes de la Era Común. Y la última historia que aparece de alguna manera sobre Jesús, es sobre como había Kiva. Estamos hablando 300 años después, más o menos. Entonces, entonces, de alguna manera que hay un problema histórico, ¿quién era Jesús? ¿Cuándo vivió? En la época de Raví Yoshoa Ben Pajia, en la mitad, en la Era Común, cuando empieza el... O al final, 150 años después, tenemos un lapso de tiempo, de 300 años, lo que tenemos que... dos opciones. O que tenemos problemas con las fechas y los rabinos, pero ese no puede ser, porque tenemos registrado toda la historia, escribí sobre eso también un libro, y año tras año tenemos todo registrado. Así que no podemos decir que Raví Yoshoa Ben Pajia, que vivió en la época de Raví Yoshoa Ben Pajia, entonces, igual el lapso de tiempo es mucho más de 35 o 37 años. Estamos hablando por lo menos, lo menos, más de 200 años. Entonces, la segunda opción es que había diferentes Yesho. Yesho en hebreo no es necesariamente un nombre, puede ser de alguna manera como apodo, y la gente que hicieron problemas en esa época, y murieron, o lo mataron, o tal vez no los judíos, porque no lo podían matar. Entonces, lo llamaron así. Es como no recordar el nombre de él, para no recordar el nombre de gente que hicieron cosas malas. Y es una opción histórica, para solucionar el tema de diferentes Yesho que habla en el Talmud. Según Mati 5, cuando él dio la conferencia sobre el monte, él dijo que no llegó ni a cambiar, ni a quitar ni una letra, ni un tag, ni un punto de la Torah, del viejo testamento. No llegó a quitar nada, ni agregar nada. Entonces, no quería cambiar el judaísmo. Él vivió el judaísmo, él cumplió las cosas del judaísmo, y él quería cumplir las cosas del judaísmo. Entonces, él no quería hacer una religión nueva, según él. Según lo que él quería. Él fundó de la religión. Pero, él no quería fundar otra religión. Él era judío. Tal vez él quería acercar los ídolos atrás, para que dejen de hacer ídolos y eso, y que se acerquen y reconozcan que hay Dios. Pero nunca quería hacer una religión nueva. Ese es según el judaísmo lo que sabemos de la historia de él. Y no nada más según el judaísmo, sino según también el Nuevo Testamento. Jesús vivió como judío. Y no quería, de alguna manera, cambiar el judaísmo y fundar una religión nueva. Si hizo bien o hizo mal, en su época exactamente qué, cuáles eran sus acciones, según algunas versiones, hizo brujerías y cosas que no tenía que hacer, o usó nombres que no tenía que hacer, o fuerzas que no tenía que usar, según otras opiniones. No, ni esto, sino empezó a tener alumnos, y no querían que tenga alumnos. Pero, así o así, pensar en la historia de él, en los pocos años que él vivió, él no quería cambiar nada del judaísmo. Si recordamos el punto anterior, que había tal vez dos o tres o cinco o diez, entonces no sabemos cómo terminaron la vida todos ellos. Pero, pongamos según la historia, que, la mayoría, piensan, o, o, están seguros que así fue, lo mataron, pero no los judíos. Los judíos no lo podían matar en esa época. Como dije al principio, que los romanos dominaron Israel, y los romanos tenían el poder en Israel, entonces no podían matar los judíos. Entonces los romanos lo mataron. Hay, otra vez, en la historia, que los judíos lo podían liberar antes de Pesach, y liberaron a Baraba, y no liberaron a él, pero ya es un asunto, dentro de los judíos, a quién liberar, porque no tenían todas las opciones. Entonces, no sabían a quién liberar, tal vez, liberaron a una persona que era ladrón, y no a una persona, que podía provocar, según lo que ellos pensaron, un problema contra muchos más judíos, cuando los romanos lo van a entender mal, y van, tal vez, a matar a muchos más judíos. Entonces los jajamín, los sabios de esa época, tenían también que pensar el bien de todo lo que está alrededor de él. Ahora, incluso si los judíos lo mataron, eso no tiene que importar a nadie. Es decir, era judío, y cuántos judíos murieron en la historia, y a nadie le importa. Entonces, ¿por qué, por qué se volvió un tema tan, tan grande, si los judíos mataron a un judío? No está bien, pero, para hacerle un tema de más de dos mil años, no tiene justificación. Pero aparte de eso, según todos los cuatro evangelios, la muerte de Jesús, es la base, de su, resurrección después, es la base de su, de su punto de comienzo, de la vida real, o de la, de la religión, o de la, como lo podemos llamar, pero es, una parte, muy importante, de la teología, católica. Su muerte, era importante, porque si él era parte de Dios, o si él tenía tantas fuerzas, ¿por qué no se salvó? ¿Por qué no podía salvar a su niño? ¿Por qué no quería? ¿Por qué? Según él era parte de su, expiar a los pecados de los demás, y eso, y según eso, entonces, si alguien lo mató, lo hizo bien, según él, o, que no podía, y ahí también tenemos problema. Entonces, donde lo vamos a ver, no podemos culpar a los judíos, en eso. Igual, si después de todo lo que dije, unos judíos lo mataron, aunque no es correcto, pero si pongamos, que es así, no podemos culpar a todos, por algunos, tenemos que saber, como dije al principio, había diferentes grupos, en el pueblo de Israel, en esa época, y no podemos culpar, a unos, o a todos, por algo que pasó, hace dos mil años, a través de algunas personas, y así dijo, el Papa Benedicto, dijo, no podemos culpar a los judíos, en eso. No es algo, que el pueblo judío hizo, y, es así, no es algo, que el pueblo judío hizo, tenemos que saberlo, tenemos que reconocer, la verdad, de la historia, y según todos estos puntos, que dije, los romanos lo mataron, porque, ese también, según el Evangelio de Juan, lo está escrito, Pilatos, que era el, el gobernador, romano, en esa época, en Israel, él lo hizo, no los judíos, y, si era judío, y era judío, según todas las opiniones, entonces, ¿qué le importa a todo el mundo, que mataron a un judío, si cada día, casi matan judíos, lamentablemente? Tercero, si era parte de su misión, en este mundo, entonces, ¿cuál era el problema? Le ayudaron, para cumplir esa misión, y, con todo eso, no podemos culpar a todos, por unos presiones, yo creo que hoy en día, cuando vamos a entender, un poco, y lo vamos a sentir mucho más, el respeto que tenemos que tener, a todos los diferentes, vamos a evitar, todos esos conflictos, en el termo dice, que no podemos rechazar, a ninguno, con las dos manos, no puedes nunca rechazar, tienes que saber, que tienes que respetar, también, lo que está, en tu contra, y lo que, sabemos, si hay algunos, que están haciendo algo, contra la ley, no, quiere decir, que ya, está libre, y ya que, todos pueden violar la ley, el castigo, que tal vez, castigaron a Jesús, por algunas cosas, que hizo, que podían, que podían provocar, problemas, graves, y serios, el castigo, limpia, los problemas, pero, no evita, los problemas, el respeto, que podemos tener, uno al otro, si evita, los problemas, y de, creo, que de esa historia, de toda la historia, de Jesús, lo que tenemos que aprender, nosotros, cada uno, puede creer lo que quiera, pero tenemos que tener, mucho cuidado, en cada acción, que estamos haciendo hoy, algunos hicieron, una acción, hace más de dos mil años, y hasta hoy, hay consecuencias, tenemos que saber, el valor, la fuerza, de cada acción, lo más pequeña, que estamos haciendo, hoy en día, no podemos juzgar, tan rápido, no podemos hacer, ninguna cosa, antes de entender, el dibujo completo, no podemos, no recibimos, sueldos de jueces, entonces, para qué queremos, juzgar a todo el mundo, que sepas, que puedes juzgar, alguien ahorita, puedes provocar, daño a alguien ahorita, y puede tener ese efecto, dos mil años después, tengo que tener, mucho cuidado de eso, tengo que saber, que la melodía, siempre tiene notas diferentes, si no, hubieran sido diferentes, no hubiera sido, una melodía, la melodía, es gracias, a las diferencias, no a pesar, de las diferencias, bueno, en nombre del Rabino, Josef Garmon, yo les doy las gracias, por habernos invitado, a este evento, al doctor Sasha, y a todos los panelistas, muchísimas gracias, y les cedo la palabra, nuevamente, al doctor Sasha, creo que, después de escuchar al Rabino, volvemos al misterio, fue uno, Jesús, alguien puede vivir, cuatrocientos cincuenta años, a quien se juzgó, siguen los interrogantes, entonces, la noche, de hoy, hemos hablado, sobre interrogantes, y hemos estado, pensando en, en alguien, y ahora, nos acaban de decir, que puede que no sea, alguien, sino algunos, y Jesús, es, un apodo, o una forma, de señalar, a ciertos, líderes, que no son nombrados, y se les pone, el mismo nombre, entonces, seguimos, en una noche, que nos dejan, más interrogantes, y más posiciones, si hay algo, que me gustó, de la intervención, del Rabino, es lo que nos dijo, al principio, podemos ser, todos diferentes, pero, todos en el corazón, tenemos que ser claros, y hay algo, que también me gustó, del Rabino, al final, y nos dice, lo que hagamos, ahora, puede que en dos mil años, alguien, pueda estar sufriendo, o pueda estar viviendo, lo que estamos diciendo, puede, que haya sido, conspiración, los propios judíos, porque dentro, de esas ramas, que nombró el doctor, Bayron, al principio, están, los esenios, y los esenios, eran los que manejaban, un lado más, hacia, hacia los derechos, las mujeres, los enfermos, siendo judíos, porque miren, que el Rabino, en ningún momento, él dijo, que él fuera cristiano, siempre lo puso, como judío, y en ningún momento, dijo, que ellos mismos, hicieran ese juicio, lo dejó, en el lado de los romanos, entonces, a veces, la historia también, pone otras cruces, y muchos cargamos, otras cruces, entonces, le voy a dar, la palabra a la doctora Teresa, para que, nos diga, si hay preguntas, en los papelitos, que pasaron, le voy a dar, la palabra a la doctora Teresa, para que, como jefe, de área, de ciencias económicas, y filosóficas, nos, diga, y de la clausura, de esta noche, no es una noche, de, debate, es simplemente, una noche, de generar, una inquietud, sobre un tema, sobre lo cual, ustedes, la próxima semana, van a tener, muchas películas, van a tener, muchas actividades, y van a tener, una fuerte tradición, de la cultura, que ha sido, dominante, hasta el momento, ojo, si ustedes, se han dado cuenta, la noche de hoy, ha sido una noche, que se salió, de la tradición, rompió, un esquema, y reivindica, otros derechos, doctora Teresa. Muchas gracias, doctor Sacha. Bueno, ya hemos escuchado, los, las diferentes, percepciones, desde todo punto de vista, político, económico, religioso, moral, básicamente, lo que se pretendía, era eso, cambiar un poquito, el esquema, del cual, siempre estamos acostumbrados, a escuchar, a manejar, para no alargar, más esta, este momento, si de pronto, alguno de los presentes, tiene alguna pregunta, alguna inquietud, entonces, por favor, que sea este momento, para hacerlo. ¿Alguien desea, preguntar algo? Buenas noches, más que una pregunta, es como una pequeña observación, o no comentario, porque siempre las cosas, me acordé de unas palabras, que decía el profesor, de teoría general del estado, donde, siempre, los que ganan, van a, van a ser los buenos, y los que pierden, van a ser los malos, entonces, y, y acuerdo a lo que, lo que comentaba, el rabino, y lo que, y lo que hacía, la claridad que hacía Sacha, donde decía que, para él, es Jesús, él hablaba como Jesús, como judío, entonces, siempre, ahorita, que se está conmemorando, está, este tiempo que viene, haciendo alusión a Jesús, entonces, en resumidas, el malo, es, los judíos, pero cuando, el rabino habla, el malo no es el judío, el malo es el romano, y entonces, empiezan a tirarse en la pelota, para un lado y para el otro, y acuerdo a, al que hable, y al que se acomode, a las circunstancias, pero todo el mundo, todo el mundo siempre, tratando de evitar, como echarse la culpa, de un problema, que es demasiado incómodo, demasiado comprometedor, y que tiene mucha trascendencia. Bueno, vamos, a ver, el doctor Sacha, me está pidiendo la palabra, se lo vamos a conceder. No, no, tiene toda la razón, pero aquí hay algo, que dijimos desde el principio, en ese momento, nosotros lo hacemos, desde una postura incluyente, cada uno de los que habló, lo hace, desde, sus propias convicciones, por lo tanto, todas esas posiciones, son válidas, son correctas, y además, están dentro de la libre expresión, y reconociendo, su propia, digamos, creencias, y sus propias, la propia constitución, habla de esa libertad, entonces, pero hay algo, que si es interesante, desde lo que estás diciendo, y hay que decirlo, es que la historia es así, entonces. Yo quiero, aclarar algo, desde mi punto de vista, y voy a traer a colación, muchas de las cosas, que cuenta el rabino, ¿quién es el que toma, la decisión final, de matar o no, o de, el juicio, en definitiva? Al final de cuentas, el líder, o gobernador, que es, romano, y eso lo tenemos, creo que claro todos, ¿cierto? Hay un, Sanedrín, y todos también lo tenemos claro, que se supone, está formado, por única, y exclusivamente judíos, y eso es lo que, dice histórica, y religiosamente, pero, empiezan entonces, las dudas, de, el, comprar o el negociar, el poder, en donde, ¿quién era la cabeza, del Sanedrín? Era familiar, de Pilatos, ¿sí? Era familia, y era, y había sido sacerdote, y el término, sacerdote, no es un término judío, entonces, ahí es donde entra, ahí es donde entra, en, en, en discusión, llamémoslo de cierta manera, es, como, los unos a los otros, echan la culpa, ¿ya? Yo solamente aclaro, y, el rabino lo dijo, hay, básicamente, cinco grandes grupos, o cinco grandes familias, en el judaísmo, uno de ellos, eran los esenios, como lo, lo confirmó el doctor Sasha, en donde, lo que buscan los esenios, o lo que buscaban en su época, los esenios, es hacer el bien, es el, positivismo dentro de la fe, el ayudar al pobre, el ayudar al enfermo, el ayudar al que esté peor que yo, ¿ya? Y el líder de ese grupo, a nivel, líder espiritual, llamémoslo, era Jesús, pero no por ser, el líder de ese grupo, deja de ser judío, o sea, ese es uno de los cinco grupos, principales del judaísmo, ¿ya? Y eso es lo que trata, aclarar el, el rabino en el video, ¿ok? Muchas gracias, ingeniero. Doctor Bayro, ha pedido la palabra. Muy brevemente, como estamos en tono, de la, de la construcción, de una paz, estable y duradera, digo una anécdota, que se presentó en clase, cuando estamos hablando, de lo jurídico, hay escuelas, y hay discusión permanente, pero cuando alguien dice la palabra, yo creo, yo interrumpo y digo a los estudiantes, nadie puede discutir sobre las convicciones religiosas de nadie, el América es el mejor, yo creo, no diga más nada, no diga más nada, mi mujer es la mejor, yo creo, ¿sí? Entonces, cuando habla de convicciones, en materia jurídica, no tiene nada que ver, pero cuando hablo, en lo jurídico, hay todas las escuelas de interpretación que hay, de hecho, todas las, todas las constituciones, y las leyes nuestras, están puestas en vilo, por la jurisdicción especial, para la paz. Otra, otro elemento para el misterio, fue una conspiración, o no fue una conspiración. Bueno, vamos entonces, de esta manera, a finalizar, la actividad, sin antes, pues, agradecerles a las personas, que nos acompañaron, que nos, construyeron más, en cuestión de conocimiento, porque, todo, es conocimiento, absolutamente todo, desde el punto de vista, que nosotros lo veamos. Entonces, estos son los espacios, académicos, que nos enriquecen. Esto no, digamos, no es únicamente, el aula de clase, donde tenemos que debatir temas, de este tipo. Son, aquí, en un, en una sala, como estas, donde estamos estudiantes, de diferentes grupos, donde ya algunos, manejan algunos elementos, de derecho, otros apenas, los están conociendo. Entonces, qué rico, enriquecernos, con cada uno, de los aportes, que los invitados, nos han traído, en esta noche. A ustedes, jóvenes estudiantes, muchas gracias, desearles, lo mejor de lo mejor. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.